Un día para todos, así es el que deseen PZ que brinda mucha diversión para toda la familia. Habrá piscinas, inflables, zumba, parrillada, show y demás. Para los padres de familia es una gran oportunidad para llevar sus hijos. Precisamente en la mañana arrancan a partir de las 9 de la mañana las actividades más infantiles y hasta eso a la 1 de la tarde y luego a partir de las 6 de la tarde serán los conciertos. Tenemos proyectado a las 9 de la mañana, puede ser que arranquemos antes, ponemos a esta hora en sentido que nos dé espacio para acomodar las piscinas, llenarlas, que es un trabajo bastante lento porque son bastantes piscinas. Esperamos este año tener una cantidad similar al año pasado, alrededor de 25, 30 piscinas. Tenemos proyectado a más tarde a las 9 ya iniciar con el tema de los niños en las piscinas, el tema de los desayunos que la Ulicori nos va a estar acompañando en esa línea con los desayunos. Tenemos zumba, tenemos pintacaritas, vamos a tener una empresa Apilac que nos va a colaborar con helados para los niños. Alrededor de mediodía, tal vez un poquito pasado, vamos a tener una parrillada para todos los asistentes y más o menos a la 1 de la tarde esperamos hacer un corte con las actividades, una pequeña pausa para ya concentrarnos en lo que son las actividades nocturnas. Que recordar, iniciamos a las 6 de la tarde con todos los conciertos, tenemos cuatro grupos, en este caso son estilos, está el gatillazo, el consome van y cerramos con Simba Internacional alrededor de las 11 de la noche, esperamos que salga Simba para que toque hasta finalizar la noche que serían las 12. ¿Con un simulacro? Con un simulacro de fin de año, ya preparándonos a dos días de recibir el 2024 y esperando que sea un preámbulo de un excelente año para todos. Esta es la actividad de cierre del Festival Luces del Valle, que además comprendió la noche navideña, el tope nocturno, el desfile, la carrera atlética y también el quédese en peseta.